Música ¿Cómo se llama usted? ¿Qué significa el amor, Yajaira? Pregunta en la cuesta... Ya va a tocar otra, yo a ver... ¿Qué significa el amor, la amistad para ella? Cuando se le vaya al juego... Ya va a tocar otra... Ya va a tocar otra... Ahora viene... Venga, ahora viene... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.